...a Humala, hace tiempo que no venía al programa, muchas gracias por estar con nosotros, cada vez que viene nos peleamos, vamos a ver si esta noche no nos peleamos tanto, porque de lo que vamos a hablar es del BRAE, y el BRAE necesita una respuesta de Estado, una respuesta en la cual los partidos políticos se pongan de acuerdo, se llegue a un plan, el primer ministro ha prometido un plan para dentro de 20 días, y se llegue a un diagnóstico común, pero aún así parece que, y quería empezar por ahí, ese diagnóstico común no llega, yo he estado acá toda esta semana con generales en actividad, en retiro, especialistas, y a todos les he preguntado, ¿quién es el enemigo? Y todos me han dado respuestas distintas, y usted hoy en una conferencia de prensa ha dado también una respuesta distinta, usted te ha dicho, el enemigo no es el del luminoso, el enemigo es el narcotráfico y unas pandillas armadas, ¿quién es el enemigo ahí? Bueno, primero, ante todo, buenas noches, y yo lamento que haya tenido que haber 14 muertos, para que todos miremos el BRAE y discutamos qué está pasando en el BRAE, y tenga que ir al primer ministro al Congreso, y tenga que ofrecer un plan de acá de 20 días, como la vez pasada nos tuvo con el tema de la corrupción, un plan después de, creo que 40 días, a veces me da la impresión, me hace recordar, cuando uno está en el colegio, que va al colegio, y dice, no he hecho la tarea, pero se la voy a dar la próxima semana, ¿no? En segundo lugar, me alegra de que dentro del Congreso ahora haya, esté flotando un consenso de que el problema no es solamente militar, fundamentalmente es un problema político, económico y social, ¿no? Donde unos hablaban de extrema pobreza, otros hablaban de aislamiento de esta zona, de falta de identidad regional, porque es una zona que pertenece a varias regiones. Bien, también yo me he sentido indignado o fastidiado, porque a raíz del tema del BRAE, han desfilado muchas personas a decir una serie de cosas, y no han discutido lo medular, en el campo militar no se ha discutido lo medular, han estado hablando de helicópteros, si patrullaban de día a de noche, si habían chalecos o habían visores. El problema es que no están definiendo contra quién se están enfrentando. Bueno, yo siempre pregunto quién es el enemigo, yo siempre me enfrento a alguien... Yo sostengo lo siguiente, y eso es lo que uno tiene que saber, a quién se enfrenta. Yo cuando me enfrento a alguien, me enfrento a varios, siempre sé quién es mi enemigo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, yo sostengo de que Sendero Luminoso ya no existe, ya no existe en el BRAE ni en el Guayaga. Sus principales líderes ya están capturados, ya no es un proyecto que amenazaba al Estado de Derecho ni a la sociedad peruana con la toma del poder y la instauración de la República Popular de Nueva Democracia. Y lo que ha quedado allí son residuos o remanentes que ya no están buscando la captura del poder y tienen las armas que dejaron los capturados, por ejemplo, cuando lo agarran a Feliciano. A Feliciano lo agarran con tres mujeres, pero no con tres fusiles. Esos fusiles están allá y con esos fusiles han encontrado una forma de vida. Y esa forma de vida es ser una fuerza de seguridad al narcotráfico y buscar presionar a las autoridades locales para tener cierta presencia en las próximas elecciones que van a haber. Es decir, ya no es la característica de Sendero que era un accionar terrorista con juicios populares y que confiscaba lo que agarraba la población. Ahora pagan, dicen a la población que ya no van a tocarles. Y no matan población. Así es. Entonces, a eso nos estamos enfrentando, a un problema que ya no amenaza al Estado, ya no es un problema de seguridad nacional. Por lo tanto, constitucionalmente, ya no le corresponde al Ejército, a la Fuerza Armada, enfrentarse a Lipio, enfrentarse a José. Eso ya es una labor policial. Yo escuché en la tarde que se tergiversó lo que yo había dicho. Decían, el Ejército, Ollantumal, el comandante, está pidiendo de que se retiren las Fuerzas Armadas. No, porque las instalaciones van a quedar ahí, ahí tiene que estar el cuartel, porque la distribución de las Fuerzas Armadas a nivel nacional no obedece a Lipio, no obedece a José, obedece a un plan de defensa interior del territorio, que es el despliegue de las Fuerzas para cumplir las hipótesis de conflicto que toda Fuerza Armada elabora, ¿no? O sea, la idea es la siguiente, las bases que están tienen que quedar, Las Fuerzas quedan. Quedan, pero que la tarea de interdicción, patrullaje, persecución, de lo que usted ha llamado pandillas armadas, queda en manos... O digamos bandas armadas, ¿no? Bandas armadas queda en manos íntegramente de la policía. Eso dice la Constitución, y yo me remito a eso. ¿Quién debe controlar los guaros, las sorollas, es que ni siquiera hay eso, porque yo he patrullado por ahí, y un guar, un oroyo, es una especie de jaula metálica donde uno pasa jalando el cable o con manivela. Ahí no hay eso. Ahí es, usted se amarra una soga, se coloca una madera tipo cabulla, le llaman cabulla, por ahí pasa otra soga que la amarran a un cable, y usted mismo pasa uno por uno. Así se pasa el mantaro en esas zonas, por las zonas de Balcón, Huachocolpa. ¿Quién debe pedir DNI? ¿Quién debe controlar eso? ¿El soldado o el policía? Yo sostengo que es el policía. El soldado no está preparado para eso. Por eso, yo digo lo siguiente, la estrategia que se está aplicando ahora nos va a llevar al fracaso, porque el ejército no está preparado, no es su función. Un soldado o un oficial probablemente no distinga un kilo de harina de un kilo de PVC, lo que sí puede hacer la de Irandro, por ejemplo. Ahora bien, yo quería preguntarle, en base a su experiencia militar, ¿qué ha pasado con estos menores de edad? ¿Se cuelan? No, lo que ha pasado es esto. Hasta hace un par de años, la ley del servicio militar daba la potestad, daba la mayoría de edad para efectos de servicio militar a partir de los 17 años. Y para que sirvan con 16 años, tenían que tener una autorización escrita de los padres. Cuando han cambiado la ley, probablemente ha quedado el reflejo anterior. Pero dice 18. Claro, ahora dice 18, ahora tiene que ser mayor de edad. Así es. Pero ha quedado ese reflejo. Y es probable que en muchos casos no ha habido un control selectivo. Y en los pueblos del interior, es un honor a veces, es un honor servir en el ejército. Y muchos chicos del colegio se están yendo al servicio o porque no tienen otra oportunidad, no hay oportunidad, ni siquiera tienen oportunidad de terminar sus secundarios y se meten al servicio militar. Puede haber pasado esto. Pero mandar a un chico de 17 años a patrullar en el Vizcatán es un acto de irresponsabilidad. Sí, es verdad. Pero acordémonos también que en la guerra del Cenepa hubo un muchacho de 15 años que murió. Y que se presentan voluntarios. El tema acá es lo siguiente. Que ha quedado, al parecer habría quedado un reflejo de la ley anterior y tiene que juzgarse. Pero son casos particulares que tienen que establecerse y corregirse y bien que la Fiscalía de la Nación diga que va a tomar medidas. Pero hay algo más. Porque yo he escuchado que la mayor parte de las tropas que están en las zonas del Brahe son tropas de Ucayal. Así que no son del Brahe. Claro. ¿Por qué? Porque funciona una lógica equivocada. ¿Cuál es esa lógica equivocada? Que están en un territorio ajeno, no nacional y por lo tanto no pueden reclutar tropas de ahí porque probablemente sean infiltrados. Así es. Eso pasa porque se está viendo la solución al tema del Brahe desde una óptica militar. Entonces desde una óptica militar tiene que tomarse todas esas medidas de seguridad. Pero si se ve desde una óptica política como estamos proponiendo, como hay una propuesta de la congresista Juana Huancaguari, de hacer una especie de junta intergubernamental donde haya un alto... De los tres departamentos. Sí, de los cuatro. Cuatro. Sí, donde haya un alto comisionado por la paz y tenga una posición, una política multisectorial de integración. Entonces ahí sí, la tropa puede entrar. Ahora, el problema es, claro, y lo ha dicho ayer Carlos Tapia, que trabaja con usted, el problema es la coca. Si usted tiene ahí 200 mil personas en el área de influencia de todo el Brahe que viven de la coca y no pueden vivir de ninguna otra cosa que no sea la coca mientras no se les dé una alternativa, usted puede meter toda la hidrandro que quiera o toda la fuerza armada completa y el problema va a seguir siendo exactamente el mismo. Esas personas no van a apoyar ni a la autoridad militar ni a la autoridad policial.